Te mira. Empecé a cantar y a sentir ese amor por la música desde muy niño, gracias a mis padres, a mi papá, José Carmelo, a mi madre, a Catalina, que me inspiraron y bueno, a través de escucharlo siempre cantar juntos, con mucho amor, con su guitarra, eso creo que fue la primera impresión que me dio, aunque vengo de familia musical también, mi abuelo Antonio es compositor y bueno, realmente todos asimilamos la música, pero principalmente al lado de mi hermano Fernando, que es mi ángel, la persona que me está dando la fuerza para seguir adelante en esta carrera musical, él y yo empezamos juntos, tuvimos un grupo de pequeñitos que se llamaba Los Stickers, donde cogíamos un piano y nos poníamos a hacer melodías, letras y fue algo muy lindo porque fue nuestra primera experiencia de verdad, empezamos a amar la música y así fuimos creciendo con ese amor hacia el arte y esas ganas y con todo el apoyo de la familia, de toda la familia, ya nos pusimos a estudiar teatro, conjunto con mi hermano Rafa, los tres, y posteriormente empezamos una carrera vertiginosa hacia la música, amar del arte, vivir del arte y creo que ha sido la lección más bonita de mi vida. ¡Vámonos a empezar esa noche! Yo soy un artista que se inspira sobre todo en la vida y en todos los momentos bonitos que hay para compartir. Ahora estoy viviendo una etapa muy especial porque estoy en Bogotá, llevo muchos años fuera de Colombia y caminar por esas calles de Bogotá me inspira mucho, poder relacionarme con toda la gente, sentir lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en Colombia y eso me hace volver a vivir y recordar grandes momentos que viví sobre todo con mi familia y hace que mi música pues tenga un nuevo aire, una nueva frescura. Y a través de estos años que he estado en Europa, cantando en diferentes ciudades del mundo, creo que mi música cada vez tiene más sentido, tiene más verdad, tiene una sensación como me da como de crecimiento y de que estás aportando sobre todo felicidad a la gente y ganas de vivir y de sentir. Sobre todo, cada canción es una historia donde puedes enamorarte, puedes ilusionarte, también tener optimismo y fe por seguir adelante en la vida. Creo que ese es el mensaje principal que intento dar en todas mis canciones. En el año 2007, después de haber grabado muchas colaboraciones y de diferentes estilos musicales como el bolero, la salsa y diferentes estilos, decidí emprender el camino de hacer un primer disco como solista que se llama Héctor Flavio y fue un experimento maravilloso ya que experimenté sobre todo con músicos de diferentes vertientes musicales, en especial la gente de flamenco, que es el ritmo principal en España y siempre pues con la base de mi folclore colombiano y de la música que escuché desde siempre, como el bolero, la música romántica, los ritmos afrocaribeños y latinos. Y este experimento dio como resultado ese disco que para mí, la verdad me siento orgulloso de él porque fue mi primera experiencia como solista, tardé tres años en hacerlo, un año en mezclarlo y realmente es un disco muy acústico donde le hago un homenaje a la guitarra que es mi instrumento principal con el que me acompaño siempre y la verdad que hay canciones maravillosas en ese disco. Después de haber hecho el primer proyecto, tuve un viaje aquí a Colombia y me refresqué mucho con los ritmos de mi tierra, con los ritmos latinos, caribeños e hice la canción La Calle del Amor, que fue un single maravilloso donde hicimos un videoclip por las calles de Madrid donde quisimos mostrar el movimiento latino y salsero en Europa pero siempre con un toque original, dándole un aire bastante underground a la música con guitarras eléctricas y con una serie de elementos que le dieron un toque especial a La Calle del Amor Bueno, estamos aquí en Bogotá, en la plaza de Chorro de Quevedo con un artista como Julián que hace esta maravilla de libretas y también toca la guitarra él amablemente me va a acompañar aquí con La Calle del Amor desde Bogotá con toda la energía de Fercho y con todo el cariño para todos De Medallo, Julián Este corazón ardiente, lleno de emociones y está viviendo una tregua a tantas sensaciones mi camino solitario me cura y me invita a pensar que solo en compañía en la calle quiero estar posteriormente quise hacer un homenaje a los ritmos colombianos y grabé Me despiertan los tambores que es una canción de vallenato mezclado con cumbia donde resalto ese amor por los ritmos caribeños por el amor a la familia y contagiar a toda esa energía que desde la distancia uno siente cuando está lejos Muy versátil y me gusta navegar entre diferentes estilos que me siento muy identificado y muy feliz quise hacer unos temas más románticos e hice la canción al otro bando con un videoclip espectacular rodado en Torrevieja, España donde contamos con una gran productora y me dices que vuelva y no te creo ya no hay nada que hacer con el deseo ya no cabe en mi alma otra derrota otra estatua de sal, promesas rotas acaso en el hostal donde crecimos ahora quiero invitarlos a escuchar mis canciones en acústico un acústico desde Bogotá desde la intimidad donde me desnudan de ustedes y quiero que escuchen canciones de ayer, de hoy y de siempre y quiero también contarles que la canción más especial que tengo que la quería dejar para el final es una canción que se llama Leonor Catalina que está en mi primer disco es una canción que le dediqué a mi madre y creo que esa canción pues es el himno que siempre me acompaña en cualquier lugar que voy la mujer que me inspira se llama Leonor Catalina la que me dio la vida cómplice de mis fantasías la leona valiente que Barranquilla vio nacer cayó un bello en pared y en Cartagena junto a la arena blanca pasó su niñez y conoció el amor un valiente soñador que derró el corazón después de veinte años juntos el cielo se lo llevó el ángel voló Carmelo se llamó un árbol de cuatro hojas es el fruto de su eterna pasión y con su valentía lo sacó adelante a pesar del dolor el ángel voló romántica en pedernidad de su voz salió mi canción y mi esencia de bohemio la heredé de su alegre corazón hay leonor y aunque estás tan lejos te llevo tan dentro y volveré a nuestro encuentro a dedicarte a este coro que compuse para ti el honor con todo mi amor leonor catalina la reina de barranquilla leonor catalina la reina de barranquilla leonor catalina y aunque estás tan lejos se llevo tan dentro de mi corazón hay leonor 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 y mi esencia la reina de barranquilla y leonor 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 la reina de barranquilla la bella vida me da otra oportunidad de seguir y la voy a aprovechar voy a estudiar y a escribir con mi familia a reír y compartir por ahí la bella vida nos cobra por los errores del pasado yo creo los tengo pagados estoy otra vez aquí en las tablas para ti en mi casa un frenesí la bella vida y la voy a aprovechar y la voy a aprovechar y la voy a aprovechar y la voy a aprovechar